Hola, soy Charlie y Aleo, un saludo muy grande a toda la familia TVP, ya pronto estaremos ahí Planeta TVP, en el barrio, en la ciudad, Planeta TVP, mi mano te puedo brindar y el mundo puede cambiar, súmate y verás Un abrazo muy grande para toda la familia, ya nos vamos a ver, chau